Para mí los biomateriales son materiales diseñados a partir de materia prima biológica, por ejemplo plantas, hongos, bacterias, que también pueden ser obtenidos a partir de residuos, como por ejemplo las cáscaras de fruta, los almidones o residuos de café. Los biomateriales son materiales que son autogenerados por algún tipo de organismo vivo. Los biomateriales son materiales compuestos de recursos naturales locales que integran los principios de la economía circular y de la química sustentable. Esto asegura que en el fondo cuando un biomaterial se deja usar, esta se llama de bio de Iravale y va a reintegrar sus nutrientes al ecosistema local. Para Radial, los biomateriales representan una alternativa de entender los sistemas y ciclos naturales y a partir de este conocimiento poder insertarnos de manera sostenible con el medio ambiente. Nos gusta entender dos grandes clasificaciones de biomateriales. Los biobasados, comprendidos por aquellos materiales con un porcentaje de composición biológica, y los biofabricados, que son aquellos que utilizan un organismo vivo, ya sea como materia prima o durante su proceso de fabricación. Siento que los biomateriales es como un campo muy amplio, definido en distintas áreas, de distintas maneras. En este caso considero que son materiales que están hechos a partir de compuestos orgánicos, materiales naturales y organismos vivos. En Bayolo y Estudio definimos a los biomateriales como aquellos materiales que diseñamos con materias primas biológicas o bien bioorgánicas, y que evidentemente al ser transformados se convierten ya sea en objetos o también en materiales aplicados a diferentes campos y áreas e industrias. Bueno, para nosotros un biomaterial es todo aquel componente que ha pasado, se ha generado o ha sido transformado a partir o a través de un sistema biológico. Entonces, básicamente si nosotros tenemos una materia prima que pueden ser residuos, pasan por este sistema biológico para convertirse en un biomaterial, un biopolímero quizá pueda tener diferentes denominaciones. Nosotros en el DILAP de la Universidad San Francisco de Quito trabajamos con hongos, con almidones que se obtienen de la papa, de la yuca, trabajamos con pectines que se obtienen de las cáscaras de cítricos como la naranja o el limón, o con celulosa bacteriana que se cultiva y crece, como la compucha. También como parte de nuestra investigación mezclamos materiales biológicos con ciertos residuos plásticos, por ejemplo los que obtenemos de las redes de pesca. Lo que hacemos es que los hongos, por ejemplo, logren descomponer más rápidamente estos residuos o también crear ciertas mezclas que hagan más fuerte al biomaterial a través de esta mezcla para un siguiente uso. Y a pesar de que existen distintos organismos con los que podemos crecer materiales, tales como bacterias, algas, levaduras o incluso células madre, nos especializamos en materiales a partir de hongos. En nuestro laboratorio trabajamos con hongos que descomponen la madera, y principalmente estamos desarrollando un textil que se asemeja al cuero, y también trabajamos desarrollando bloques de micel que se parecen más a un ladrillo. Esos son los dos grandes áreas de trabajo del laboratorio con hongos. En materia, específicamente, no nos centramos solamente en desarrollar materiales específicos o biomateriales específicos, sino que mucho más en potenciar la generación de estos por una red de colaboradores y, en el fondo, en que puedan compartir estos materiales y que cumplan los criterios que mencioné antes. Pues lo mismo es muy clave de esta red de colaboradores, ya que al final ellos son los que son expertos en los recursos locales que hay en la zona en que están y cuál es el más apropiado para hacer los biomateriales que se necesitan. Y nosotros en Biology Studio desarrollamos básicamente biotextiles, biotextiles base biológica, base biorgánica y los biotextiles más recientes, que son híbridos, que nosotros definimos y clasificamos como textiles biopoliméricos. Nuestro enfoque es, bueno, nosotros valoramos justamente esa capacidad que tienen ciertos organismos para transformar. Algo que normalmente tiene cero valor, a veces las industrias como la agricultura, el tema forestal, lo tratan como basura. Entonces valoramos esa capacidad que tienen ciertos organismos para transformar eso que es básicamente que tiene cero valor en algo muy valioso, que es un biomaterial. Y lo hacemos a través de los hongos, específicamente del micelio. La kombucha, por ejemplo, también está involucrada con ciertos hongos como levaduras, que son ascomicetos, pero gracias a su biología no han necesitado de una infraestructura como el micelio para sobrevivir. Y por eso no tenemos mucha experiencia en kombucha y no cultivamos kombucha por el momento. Nos especializamos en el micelio, amamos el micelio y también nos gusta mucho transmitir esa pasión que tenemos por el cultivo de los hongos. En sistemas materiales trabajamos con este último, trabajamos con organismos vivos, específicamente con el crecimiento de micelio, de hongos, y con ellos conformamos diferentes tipos de materiales. Estamos trabajando con bioaglomerados y también tratando de generar un material de 100% micelio. Y esto lo hacemos desde un enfoque de biodiversidad. Estamos trabajando con distintos tipos de especies que nos den distintas expresiones, en este caso cromáticas, desde los hongos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!